En el sector Ñipice del barrio Cantaclaro y Montería, el candidato a la gobernación de Cordovera, Mosuleta Bechara, anunció una partida superior a los 80 mil millones de pesos para mejoramiento de vivienda. Dignificar la calidad de vida de la gente tiene que iniciar de la casa. ¿Quién piensa en esa madre soltera que tiene dos, tres hijos, un hijo y tiene una casa en malas condiciones? Por eso hoy el anuncio es, vamos a dignificar la calidad de vida de los cordobeses, de los monterianos. Vamos a garantizar más de 90 mil, vamos a garantizar 100 mil millones de pesos en inversión para mejoramiento de vivienda de las casas urbanas y rurales del departamento de Cordovera y Montería. En una mañana fresca por la lluvia de la madrugada del jueves, Zuleta también habló de proyectos de pavimentación y emprendimiento. Son muy importantes todo tipo de infraestructura, las vías, escenarios deportivos, culturales, hospitales, pero nadie habla de la casa. Durante la visita a Cantaclaro, el excongresista aprovechó para inaugurar la primera casa con corazón naranja de varias que se construirán en Montería. Son 14 casas las que vamos a abrir sedes en el municipio de Montería. Esta es la tercera casita de corazón naranja que inauguramos en la capital. En su campaña, Zuleta viene recogiendo el departamento anunciando importantes obras. En su campaña, Zuleta viene recogiendo el departamento anunciando en el municipio de Montería.